Son pasajeros en luz, 32 más un chofer, de pie 10, total de pasajeros 43, peso del ómnibus vacío 4.490 kilogramos, motor modelo gas 53A, potencia 115 HP, largo total 7.640 milímetros, ancho 2.330 milímetros. Las cabinas son usadas como piezas de repuesto de camiones existentes en el país. Cuba no produce chasis y el valor que correspondería a este tipo de ómnibus es de un porciento muy elevado con relación al valor del ómnibus fabricado por nosotros. Cuba no produce chasis y el valor que corresponde a este tipo de ómnibus. La Comisión de Comunicación de la CTC Nacional y lo que preside en la mesa, el compañero Roberto Casanova, comisión de regional del partido y dúo que participará con usted en el proceso asambleario de este centro de trabajo. El compañero Guillermo, segundo secretario de la región, plaza de la CTC. El compañero Carlos Febles, de la CTC Nacional y el compañero Ramón Delgado, dúo de la CTC. Si el compañero que fue propuesto está dispuesto a ser analizado por esta asamblea, se entra en el debate de ese compañero. La vetación de ese mismo trabajador, única y exclusivamente, la puede llevar en efecto el compañero que propone. O de lo contrario, el compañero que fue propuesto, que no esté dispuesto a ser analizado por esta asamblea. ¿No entendió lo que explicaba el compañero Cabaña? ¿Qué tú haces compañera? Camisa. Pero yo le hago la camisa en cuello. Y otra compañera le hace la solápida, le ponen unos botones. Y es la única forma de que una compañera no haga dos camisas, sino que diez compañeras hagan trescientas camisas. Y eso mismo hay que llevarlo a nuestro taller de carrocería. Este es el informe de la relación de los compañeros evaluados del taller, que está pendiente de las firmas tuyas. Mira, compañero Ileño, usted es el parte de producción de ayer. No, no, yo espero que a la diez y medio de la noche ya estén los carros. Ya llamaste a los compañeros de ayer, que faltaron ayer, y tú tú qué con ellos. Y yo digo... Superarnos, sí. Tener más recursos, sí. Aunque no. Pero como una revolución socialista reparte los recursos. Cuando nosotros tenemos más producción, ¿cómo repartimos los recursos? Se visitaron algunas fábricas con el objeto de saber si el listado de equipos respondía a los equipos que nosotros podíamos encontrar en la industria moderna de fabricación de carrocería. Y visitamos algunas fábricas de ómnibus italianas que son de las mejores en el mundo. Entonces, línea de montaje es la serie de operaciones sucesivas en la industria moderna de fabricación de carrocería. Y caminadas tecnológicamente. Yo soy el responsable de la línea de montaje, donde poseemos aquí 174 bolinos, bajo la responsabilidad mía. Yo soy el ejército del departamento de mecánica. Aquí en este departamento, en este departamento, se le hace la adaptación al chasis, se le adapta el motor atrás, o se hace, se le adapta el chasis, para que sepa la estructura del ómnibus. Como que es más grande y el camión viene más pequeño, pues hay que alargar el chasis. Del mismo modo que la mecánica prepara el chasis para tomar las nuevas dimensiones del ómnibus, se van construyendo todas las piezas que se usarán en las fases sucesivas del montaje de la carrocería sobre la estructura. El prefabricado va construyendo todas las piezas que se usarán en las fases sucesivas del montaje de la carrocería sobre la estructura. Nosotros dependemos de todos los talleres agregados, de todos los talleres agregados, de los compañeros aquí montando la mordura. Esta no es la parte de ellos, pero como no se ha corrido el carro, lo están realizando aquí mismo para adelantar el trabajo. ¿Vaya acuerdo en ser discutido aquí como candidato? Quédense, compañero. Yo voy a proponer al compañero. ¿A quién te propones? Yo propongo al compañero Carlos Batutico. Bueno, yo propongo al compañero Carlos Batutico. Ebelio Posterino, ¿cómo se llama? Como Posterio, ahora. Ah, a continuo, bajo. ¿Estás de acuerdo en ser analizado como candidato por esta asamblea? ¿Estás de acuerdo? ¿A quién te propones, maquería? ¿A compañera Marina o dos? ¿Marina o dos? ¿La compañera Marina? ¿Qué? ¿Anda es que no te estoy aquí? ¡Ya es que no se llama la policía policía, porque yo ahí no me he estado... ¿Qué? No, 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 mira, yo estoy aqui para subir al escal Bronx, aquí está... ¿Por favor compañero? ¿No se aguanta, hubiera venido a fubalar? ¿Hubiera venido a fubalar? ¿Es lo que tiene es ahora? Pero entonces el que lo de la no es el banqueo, ¿oíse? No tenia las costitas. Incluso irresistente lo ha arrastrado en la casa de un estado de su mujer. No sabemos por qué compramos el camión y no la guaguita, que las piezas del camión se usan como repuestos. Pero a partir de 1971, se importarán los chasis sin carrocería. Entonces, línea de montaje es la serie de operaciones sucesivas encaminadas tecnológicamente. Yo soy el jefe de cuerpo en este departamento aquí, completo. Entonces nosotros aquí nos garantizamos en las tres madrinas, garantizamos aquí tres carros. Trabajo en serie que nace en el montaje de la estructura sobre el chasis y que pasa por fases sucesivas. Colocación de estructura sobre el chasis, enchapado exterior, electricidad, forro interior, terminación y colocación de ventanillas. Mira, voy a dar una pequeña explicación de lo que se hace en este departamento. Como jefe de cuerpo de este departamento, hacemos las ventanillas de los carros, les podemos cristal, asientos, y ya de cosas. Hacemos espejos, retrovisores, interior, interior y exterior. Interior y exterior, ¿verdad? Colocación de asientos, revisión mecánica, pruebas de camino y defectos. El sindicato es la organización de los trabajadores. Tienen que preocuparse por la vida, las dificultades de los compañeros. El sindicato es un estudiante de los trabajadores. Decirle, compañero, dame un chance para poderte explicar después. Si yo tuviera que darle un consejo a un dirigente sindical, le diría, no te creas que lo sabes todo, que cualquiera te da una idea mejor que la tuya. Pero cuando estés convencido de algo, discúrtelo, hasta que le convenzan de lo contrario. Un dirigente tiene que ser revolucionario, no le basta con ser buena gente. Y consolar a todo el mundo. Eso es lo que yo creo que debe ser un dirigente sindical. Y en todo momento, el compañero sigue querido por todos. Entonces, desde la exigencia, para mí, mi compañero lo verán, si ya se viene, es un gran candidato a dirigir un opositor de apoyo a Venezuela. ¡Ole, usted está dispuesto, usted está cargando, yo está cargando! Voy a ir para el taller número 4 de la fábrica Clavión Huey y Cameo. Y voy a dar un informe sobre los colores que lleva este carro. El primer lugar en el techo es color verde burguesa, a los costados, verde oscuro. El techo es blanco, blanco, azul claro. El motivo del color naranja es ubicado y hecho por una idea de nuestro máximo líder, comandante Fidel Castro. Para los carros serranos que van a nuestras seis provincias, por motivo de que estos carros, a X kilómetros, los compañeros campesinos pueden distinguirlos mejor. Es una de las efectividades que nuestra revolución ha dado un paso de avance en nuestra fábrica. Bueno, eso es. Y hoy estamos trabajando, pero antes, en todo momento, con los campesinos... ¡Oye, mi venido! Los campesinos tenían una falta de transporte muy grande. ¡No, claro, mi! Todos los campesinos, pues, todos tienen una asamblea de trabajo. Los obreros de la socialidad... ...en este centro de trabajo. ...en este centro de trabajo. ...en una fábrica de obreros comunistas, que todos sentimos. Y viven a los obreros. Y me dicen, no, mira, venía aquí, de los sacrificios trabajadores, porque se saca como mierda, como va antes. Yo te invito a los obreros para que puedan llevar mejor ideas de ellas. ¡No, claro, mi venido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.